¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer que un día sea diferente? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Si te cansaste de tanto pánico colectivo, si te cansaste de las falsas noticias, si te cansaste de tanta negatividad, Lunes Naranja. Es muy importante estar muy bien informados, pero también es vital empezar a meternos cosas positivas en nuestra cabeza. Muchos de nosotros hemos sido privilegiados al decir que estamos haciendo todo de nuestra casa. Ya hicimos un montón de ejercicios. Ya regamos todas las platas de la casa. Ya lavamos todos los platos. ¡Que queden bien limpios! Ya nos lavamos las manos una y otra. Ya me aburrí de tanto dormir. Hemos teletrabajado más que cuando íbamos a la piscina. Hemos limpiado todos los zapatos. Ya organizé mi closet tres veces. Ya hasta nos certificamos de un montón de cursos virtuales. Ya nos leímos todos los libros. Y cocinamos a cada rato. Ya limpiamos todas las ventanas de la casa. Ya alimentamos los gatos. Y también los peinamos. Y nos hemos visto un montón de películas. Y hemos comido dulce como locos. Lunes Naranja. Por eso es que estamos proponiendo tener un día distinto. Un día naranja. Uno muy positivo. Lleno de amor. Llenito de mensajes de ánimo. De fortaleza. De mensajes que vale la pena compartir. Queremos un Lunes Naranja. El reto es y lo que queremos lograr es que este lunes 6 de abril llenemos todas nuestras redes sociales de mensajes muy positivos. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus ganas, tus deseos, tus proyectos, tus aprendizajes. Todo aquello que nos aporte valor. Y que inundemos nuestras redes de energía naranja. Y que hagamos esto viral, pero un virus de vida. Para todo lo que compartas usa el numeral Lunes Naranja. Y también etiquétanos y sigue en nuestras redes como arroba Lunes Naranja. Y hagamos que este día sea inolvidable en medio de la cuarentena. Compártelo entre todos tus contactos para que ellos también hagan lo mismo. Y recuerda que mi nombre es Alexander Redona Buchaybe. Y el mío Vanessa Guerrero. Y te retamos para que juntos y con todos tus amigos tengamos este lunes 6 de abril... Un nuevo Lunes Naranja.